Ojalá pudiéramos pasar en liderazgo. Hay líderes, zarros. Han terminado en asesinatos. Además, pues de quien sí hay investigaciones hacia varios días. En esos tramos donde te obligas a bajar la velocidad. Norma Otili Hernández, con el jefe de los ardillos. Las casas tienen a 19 millones de pesos diarios. Y que la Fiscalía General de la República abra una investigación. Que vimos fotografías públicas y que el gobierno no hizo absolutamente nada. Por eso creo que es importante que el gobierno investigue. Y tenga principios éticos. Eso siempre le va a ayudar.